Hey que tal amigos como estan? Espero que se encuentren de lo mejor, les hablo una vez mas en Ash97 y les traigo un nuevo video al canal, en esta ocasión vamos a echarle un ojo a las nuevas dos armas que llegaron en este nuevo DLC de Grand Theft Auto Online, el gran deshuece, cabe aclarar que la primera arma ya puede ser comprada, pero la segunda que vamos a exponer en este video aun no es liberada, así que una vez aclarado eso, vamos con la primera arma de este video. Se trata del rifle de combate, esta arma posee un precio aproximado de $447,750, la podemos adquirir en la camioneta de armamento que va rotando por todo el mapa o también la podremos encontrar a la venta en nuestra agencia, para una manera mas cómoda de adquirirla, aunque la encontraran ligeramente mas cara ahí, pues a mi me cuesta ahora $472,625. Aun así, gracias a Red Point por este dato, de manera default esta arma solo posee un cargador de al menos 20 balas, siendo un cargador bastante pequeño para un arma que supuestamente es para combatir, respecto a personalización podemos agregar un cargador para tener al menos 30 balas, lo que vendría a ser un cargador estándar en otros rifles, y también podemos agregarle un silenciador, fuera de ello solo podemos pintarle y no mas. La ausencia de miras o empuñaduras no es un problema si el enfrentamiento es contra NPCs y en cantidades no tan altas o a distancias cortas o medias, pues a simple vista es posible eliminar a varios enemigos sin muchas complicaciones, sin importar si tienes aimbot o no, aunque si son muchos, pero muchos enemigos y bastante resistentes, perderemos mucha precisión a la larga y podemos llegar a caer, así que no recomiendo esta arma contra tantos enemigos, pues el recargar será algo que estemos haciendo seguido y quedaríamos expuestos, durante este test también pude notar que esta arma es ligeramente más lenta en comparación de otros rifles, pero esto ocurre porque el arma sacrifica velocidad por daño, en el ámbito PVP si nos enfocamos en el daño al cuerpo contra un jugador con vida y blindaje full, pues aparentemente no tendrá tantos problemas en borrarlo medianamente rápido, de 30 balas casi siempre se quedará con 16 a 20 balas en cargador, así que aquí se podrán dar cuenta que si o si vamos a necesitar el cargador ampliado porque de lo contrario puede que nos lleguemos a quedar a medias durante el enfrentamiento y pues bueno, seamos nosotros los eliminados, también dependerá si fallamos o si acertamos las balas como tal, pero el promedio es ese número, no obstante si ese resultado no te sirve, pues no te preocupes que hicimos un test rápido de daño al cuerpo, con un arma como por ejemplo la carabina especial MK2 se necesita un total de 13 tiros al cuerpo para eliminar a un rival promedio, mientras que el rifle de combate necesitó de 11 balas al cuerpo para fulminar a un rival promedio, así que como ven es pequeña la diferencia, no obstante a mi opinión siento que gastar casi medio millón por un resultado así no es suficiente para comprar un arma, y más si ya tienes rifles como la carabina, el rifle bullpup entre otros, pero al final ya será tu decisión si deseas adquirir esta arma o no. La siguiente arma que agregaron en este nuevo DLC es el famoso lanzabolas de nieve, como les compartí en un video anterior esta arma se encontró en los archivos de juego, y gracias a los mods de modo historia pude acceder a la misma, su fecha de lanzamiento es desconocida por ahora, pero teniendo en cuenta las fechas en las que estamos no debe tardar en salir, esta arma es básicamente un lanzagranadas compacto, pero pues que dispara bolas de nieve, mientras el clima sea de navidad parece ser que el arma tendrá munición infinita, esta arma estará posicionada en las armas pesadas y posee aimbot en caso de que nosotros tengamos mando, sin embargo el gran problema de esta arma pues ya lo estarán viendo en pantalla, tiene un cooldown, ahí pueden verlo en la parte superior derecha, que la barra de cooldown es muy similar a la pistola eléctrica entre otras armas, pero es ligeramente alto entre cada disparo, y requiere una enorme, enorme cantidad de disparos para poder eliminar a un simple NPC, sin mencionar que usar seguido esta arma hará que nos den un nivel de búsqueda, cosa que no pasa cuando usamos bolas de nieve con la mano, ya que con las bolas de nieve podemos eliminar más rápido a un NPC, y mientras no ataquemos a un policía jamás nos pondrán un nivel de búsqueda, si nos acercamos mucho a un NPC con esta arma equipada lo podremos ejecutar, así que bueno, me hubiera gustado testear esta arma en modo online, pero como aún no sale pues no puedo mostrarla, ah mentira, gracias a ser acosado por un modder por media hora, se apiado y nos hizo el favor de darnos el lanzabolas de nieve, como podrán ver recibir disparos de esta arma hará que nuestro personaje pierda la compostura y sea aturdido como un NPC, pero incluso nosotros recibimos una cantidad muy pequeña de daño de esta arma, así que si deseaban usarla en modo libre para esta navidad, será mejor usar las manos y no esta arma, además como dato curioso, si el clima no es nevado, el arma tendrá disponibles 20 tiros, una vez usados, simplemente el personaje ignorará el arma equipado y pasará a otra, y bueno, en el peor de los casos le vamos a reventar la boca a nuestro amigo con otra arma, porque esta se elimina de nuestro inventario o quizás pasó porque no era temporada de tenerla, como sea, aquí las dos armas nuevas. Pero bueno chicos, eso ha sido todo por ahora, así que díganme, ¿les han gustado estas nuevas armas? ¿Comprarán el nuevo rifle o usarán el lanzabolas de nieve? No olviden dejar en la sección de comentarios sus opiniones y demás respecto a este video o al mundo de Grand Theft Auto Online en general, pues el contenido ha llegado a su fin. Si encontraste de ayuda y te ha gustado este material, agradecería que nos apoyaras con un like, ya que así llegaríamos a más personas que disfruten y requieran esta información, así como también me estarías ayudando muchísimo. Como siempre digo, si te gusta mi contenido no olvides que puedes suscribirte a mi canal, pues es gratis y eso ayuda un montón. Muchas gracias a los miembros del canal y a las personitas que siguen utilizando el código de creador en Ash97, en la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League o cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador, pues no saben cuánto nos están ayudando. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego.